paraguay acaba de gritar campeón en los juegos olímpicos y ya tiene cupo a parís así es paraguay campeona derrota a venezuela y consigue el otro cupo que ya había conseguido argentina a primera hora los goles fueron de diego gómez de penal y además marcelo pérez en un error garrafal entre defensa y arquero para el 2 por 0 así es amigos el campeón es paraguay del preolímpico sudamericano sus 23 por segunda vez en su historia desde aquel año 1992 y con esta tabla de posiciones cerró el sudamericano sus 23 en donde paraguay se corona campeón con 7 unidades el otro cupo se lo robó argentina que le ganó a primera hora a brasil de último quedó venezuela con un punto que llegaba con chances en esta última jornada y es que como les dije amigos paraguay ya se había coronado campeón en un sudamericano sus 23 estamos hablando desde el año 1992 donde consiguió la última vez esta hazaña diarios argentinos así publican la noticia desde argentina el diario lee paraguay campeón del sudamericano la virroja vence 2-0 a venezuela es que además de lograr el título se clasifica junto con argentina para jugar los juegos olímpicos este mismo año por su parte el diario latinoamericano sports center así publica la noticia paraguay a parís y campeón del preolímpico por segunda vez en su historia al virroja vence venezuela 2-0 o cierto amigo ustedes creen que estos chicos deberían ayudarle para jugar en la selección mayor de paraguay ya que es así pasa por un mal momento en las eliminatorias ustedes que dicen y es que está la página oficial de la fifa se animó a felicitar a paraguay por su nuevo título con esta portada y la felicitación para su viaje a parís el diario latinoamericano directv sport así pública y felicita a paraguay paraguay le gana venezuela y se consagra campeón del preolímpico y sacó su boleto a parís y bueno amigos yo me despido con este post de la selección paraguaya por supuesto en la página oficial qué lindo se siente decir somos campeones como en el 92 y en el 2004 para escribir su nombre en los juegos olímpicos actitud y corazón dejando la vida en cada partido y además miren esta hermosa portada amigos hermosa de la selección paraguaya bien amigos todo por el momento no olvides dejar tu like al vídeo comentar y suscribirte nos vemos un nuevo vídeo hasta la próxima chao chao y